Cuando varios sueños estaban por cerrarse, logramos abrir nuevas puertas. Cuando no podíamos saludarnos, encontramos nuevas formas de darnos las manos. Cuando creímos que parábamos, la tecnología nos hizo avanzar. Cuando tuvimos que encontrarnos, estuvimos siempre de frente. Cuando tuvimos que enfocarnos en lo esencial, descubrimos que era esencial que no te faltara nada. Cuando necesitamos respaldo, pudimos descansar en él. Cuando creímos que no había salida, encontramos una mejor. Así como te acompañamos antes, ahora estamos contigo para lo que sigue. Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. ¡Gracias!